El repique de la campana de la Escuela Municipal República de Israel marcó este miércoles la bienvenida del año escolar 2012 en la región de Arica y Parinacota. El instrumento fue hecho sonar en conjunto por autoridades de gobierno y por los estudiantes del establecimiento. El intendente José Durana, luego de recordar que esta semana cerca de 53.000 estudiantes de Arica ingresaron a clases, manifestó que el aporte del Estado ha permitido que muchos establecimientos públicos de la región, como este, puedan incrementar sus logros pedagógicos. La gobernadora de Arica Jimena Balcarce Becerra destacó la realización de este acto de bienvenida al año escolar 2012. Agradecer a la directora de la Escuela República de Israel, a los niños, a los profesores, esta bienvenida que le damos al año escolar. Aquí podemos comprobar la labor que hacen los docentes, la labor fundamental para que nuestro país sea mucho mejor en materia educacional, la vocación que se requiere y el entusiasmo de los niños. Estamos empeñados en que este año sea un año en materia educacional mucho mejor del que tuvimos el año pasado y que todo lo que aprendimos nosotros lo podamos hacer efecto este año y que tengamos el crecimiento que estamos esperando. Solamente a través de la educación podemos llegar a la igualdad entre todos y ahí es donde le estamos poniendo mucho empuje, mucho empeño y también un gran financiamiento para equiparar y mejorar todos los establecimientos educacionales, como también para quienes están estudiando para ser docentes en un futuro y a los niños también darle las mejores oportunidades porque de eso se trata, la mejor calidad y las oportunidades que queremos dar como gobierno a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por su parte la Ceremi de Educación María Loreto Letellier se refirió al significado de esta ceremonia en el comienzo de las actividades lectivas. La Escuela República de Israel ha hecho una actividad muy bonita, muy organizada, muy comprometida, un agradecimiento especial para la directora y toda la comunidad educativa por el trabajo que han realizado. Tenemos la próxima semana la inauguración del año escolar en Bisbiri con la presencia del ministro Andrés Alamán. Y luego ya posteriormente vamos a tener nuestra inauguración del año escolar como región, como Ministerio de Educación, para terminar con este mes de marzo con las actividades que hemos realizado de bienvenida para el año escolar 2012. La ceremonia fue presenciada por toda la comunidad de la Escuela República de Israel, junto al intendente José Durán Asemir, la gobernadora Erika Jimena Balcarce Becerra, la Ceremi de Educación María Loreto Letellier, Ceremi y directores regionales de otras carteras, la directora del plantel Ruth Dini, presidenta del Centro de Alumnos Estudiantes de Séptimo Básico Jennifer Flores, la presidenta del Centro de Padres y Apoderado Verónica Alvarado y representante de distintos servicios.